Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, las noticias continúan aquí en Perú 21. Vamos a full pantalla con el tema del día. El ministro del Interior, Walter Ortiz, ha señalado que asume toda responsabilidad sobre la desactivación del equipo policial que apoyaba al EFICOC. El ministro ha dicho que la conformación de este grupo, en donde se encontraba liderado por el coronel Harvey Colchado, fue ilegal e irregular. Eso ha dicho el ministro Walter Ortiz. Usted puede revisar, por supuesto, sus declaraciones en Perú21.pe. Para conversar de este tema y otro más, tenemos ya conectado al doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel Harvey Colchado. Doctor Arroyo, ¿cómo está? Doctor Pérez, perdón, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, a sus órdenes. Bien, no, muchísimas gracias a usted. Doctor, quiero empezar con esto. El ministro ha dicho que el equipo que integró Harvey Colchado nació de una resolución ilegal, nació de una resolución que no tenía sustento. ¿Qué es lo que usted puede advertir acerca de las declaraciones del ministro del Interior? Bueno, políticamente lo que está haciendo es inmolarse en razón a lo que creo ya todos los peruanos hemos visto en los últimos días, que es precisamente la instrumentalización del poder para beneficios personales, de quién se beneficiaba precisamente de esta desactivación o el intento de beneficiarse con esta desactivación y a su vez la manipulación grosera de lo que ha significado pues estos estamentos de poder político de la cual es titular y de las cuales son titulares todos ellos a los efectos precisamente de desacreditar, apartar, suspender y finalmente desactivar Leficop o la policía escrita Leficop, ¿no? Bajo los argumentos que ya todos conocemos. Entonces es eso, nada más y creo yo que muchos nos darán la razón en el sentido de esta inmolación que está haciendo el ministro porque además la ley establece claramente que el ministro es el responsable de lo que sucede en su sector. Más allá de eso, el ministro tiene jefes y hay toda una organización jerarquizada dentro de lo que significa los aparatos de poder y que es desde donde precisamente entiende la Fiscalía si están cometiendo estos delitos o estos hechos que ya se han hecho públicos en las últimas semanas. Claro, al inmolarse, obviamente concluimos que es lo que quiere salvar es a la presidenta Dina Boluarte, ¿verdad? Pero este asumo la responsabilidad, ¿le quita responsabilidad a la presidenta Dina Boluarte en este tema? No, no, no. Como decía, es un intento de inmolarse, se está inmolando básicamente desde su perspectiva pero desde una lógica digamos ya más específica del orden de las cosas, de lo que va a significar después los procesos que se desenvuelvan a partir de ahora y que probablemente den luz mejor en un nuevo congreso, no en este congreso porque ya sabemos que este congreso está con la necesidad o tiene la necesidad de Dina Boluarte y tiene la necesidad además que el Ejecutivo permanezca tal y como está todo el status quo que ellos mismos defienden pero luego a futuro cuando se cambie de congreso, cuando se cambie ya de los estamentos políticos que ahora mismo están en el poder pues obviamente tendrán que dar lugar a lo suyo, ¿no? Que es básicamente lo que creo todos los peruanos están pensando ahora mismo este intento de inmolación no es más que eso, un intento de inmolación pero que en definitiva deja claramente establecido lo que ya hemos visto todos que es básicamente como reitero la instrumentalización del poder para fines propios de los que están en el gobierno ahora mismo Claro, el ministro Ortiz también ha dicho que estamos reestructurando para que la policía no tenga influencia política Ergo, para el ministro, el equipo de apoyo de la policía sí ejercía influencia política por las declaraciones que les ha dicho Eso es lo que todos los sectores políticos que se han visto afectados por estas investigaciones que se han venido dando a partir de esta fiscalía creada es profesamente para la delincuencia en el poder han dicho siempre, ¿no? y desde antes inclusive que era una policía política Acá hay que diferenciar dos cosas Una cosa es que sea una policía política y otra cosa es que esta policía investigue la criminalidad de los políticos Yo creo que estamos en una situación que hay que diferenciar claramente Si hay una policía y una fiscalía que investiga y persigue la delincuencia en el poder la criminalidad de los políticos siempre se va a atender a este San Benito que desde hace un tiempo a esta parte se está tratando de de indilgar a este tipo de investigaciones que dicen que es la politización de la justicia pero no es así desde mi perspectiva no es así porque es una policía y es una fiscalía, como reitero adscrita a un objetivo es inscrito en este caso a un tipo de criminalidad No es a una criminalidad de tráfico de drogas no es una criminalidad de lavado de activos no es una criminalidad de crimen organizado en general genérica sino es una criminalidad organizada de gente que está en el poder de gente que instrumentaliza la política con fines propios y es precisamente de donde van a salir los casos y esto no significa en modo alguno una policía política ni mucho menos más aún cuando a lo largo de los ocho años o ocho años y medio o nueve años no recuerdo exactamente los años que tiene la VIAC en este caso y que fue creada bajo el mando en su momento por Colchado y no hay que olvidar también que Colchado solamente estuvo en la VIAC tres o cuatro años no estuvo más luego fue separado llevado a otros sitios y en los últimos meses estuvo solamente seis meses dentro de lo que fue la directiva o la jefatura de esta unidad pero todo este tiempo esa policía digamos ha investigado y ha desbaratado o de alguna manera ha puesto en evidencia varios sectores de la política de la derecha del centro de la izquierda y de más allá y contra más de un partido político con lo cual alguien que dice que es político debiera tener una afinidad y preguntémosle a los que dicen esto cuál es la afinidad que tienen cuál es el filo político que tienen y obviamente no va a encontrar ninguno es contra la delincuencia en el poder y eso obviamente es algo que creo salta a la vista ¿no? Claro el abogado Mateo Castañeda detenido en el último operativo que realizó el EFICOC sabemos que va a usar para su defensa en esta apelación que él ha solicitado va a usar el argumento de que el coronel Harvey Colchado no puede haber sido agente especial y en todo caso si es que calificó como tal este agente lo llevó a él este agente encubierto lo embaucó prácticamente y lo llevó a incitar a cometer el delito ¿cuál es su lectura doctor Pérez Arroyo? Es el típico caso el típico caso de quien se defiende con algo que en derecho se conoce como la prueba provocada como el delito provocado o la instigación del delito o la provocación instigadora del delito ese es un esquema muy antiguo que incluso nace con Francia en Alemania en su momento también cuando se quema el Reichstag en su momento y se indilga y se echa culpa a quienes finalmente fueron incitados a la quema de los edificios públicos en su momento y aquí el tema es el siguiente para hablar de un agente mal calificado como ellos están diciendo que no estaba calificado como agente hay que establecer claramente las diferencias que hay usted ha dicho por ejemplo hace un momento que no está calificado para agente especial en ningún momento en ninguna parte del informe policial se hable de agente especial sino de encubierto y hay una diferencia sustancial entre un especial y un encubierto el especial es una persona cualquiera un X un civil incluso hasta puede ser un delincuente un delincuente que tiene una información específica de una organización criminal lo capta la policía o lo capta la fiscalía lo hace su agente se nota un oficial de enlace para que finalmente trabaje con la fiscalía y todas las acciones delictivas entre comillas que hace este agente dentro de la organización están cubiertas por un manto de inmunidad porque los está haciendo con fines a descubrir el delito y perennizar la prueba ese es en un agente especial en un agente cubierto la cosa cambia porque el agente tiene que ser necesariamente policía y en ambos casos se habla de condiciones especiales en el agente especial la condición especial es que precisamente sea un delincuente o un civil con determinadas circunstancias personales que lo habiliten a insertarse en la organización criminal y en el agente encubierto es un policía en especial que tenga unas condiciones especiales para que pueda también de alguna manera reconstituir una prueba en función a su intervención en un escenario delictivo la pregunta es entonces si un encubierto es necesariamente un policía la primera condición es que él era policía estaba escrito o no estaba escrito a la de VIAC estaba escrito o no estaba escrito a la EFICOP eso es indiferente pero si era un policía segundo la autoridad fiscal que en ese momento llevaba la investigación le dio el permiso lo constituyó se levantó un acta para que eso ocurriera entendemos que así fue por tanto también la formalidad en ese caso está completada en tercer lugar se ha dicho y he escuchado de algunos colegas que de alguna manera están solventando estas posiciones contrarias a la que precisamente defiende colchado y todo el aparato fiscal que dice que se necesitaba la ratificación o la convalidación judicial para que esto fuera posible y citan alguna jurisprudencia del tribunal constitucional fíjese ahí hay dos temas por lo menos teóricos que discutir previamente lo primero es si como consecuencia directa de esa intervención de la gente encubierto hay una limitación de derechos es decir una detención una captura en flagrancia esa es una variable y la segunda es si ese sujeto agente encubierto participó de la escena delictiva del escenario delictivo bajo nombre supuesto ese es otro supuesto en la que toda la doctrina y la legislación internacional a partir del convenio antidrogas del año 88 y las convenciones internacionales que han habido al respecto han de alguna manera desarrollado en diferentes países en sus diversas legislaciones entonces analicemos en este caso si como consecuencia de esa intervención de colchado directa no después de un mes dos meses o tres semanas en una lógica de comunión de pruebas ha habido una detención o una limitación a derechos fundamentales directa en flagrancia es como por ejemplo una persona que vende droga y al momento que está vendiendo droga da la droga recibe el dinero y en ese momento el que le está comprando droga se devela como agente encubierto como un policía un insider como dicen los americanos y a partir de eso dice pues estás detenido porque yo no soy comprador de droga yo soy policía y te he hecho caer en esta trampa pero es una trampa que no está vinculada a una creación ex novo de la voluntad del delito es decir el sujeto tendría que además el sujeto encubierto tendría además que haber provocado en el sujeto en el sujeto provocado y el sujeto en este caso instigado la decisión de cometer delito entonces ahí hay dos elementos adicionales que hay que analizar primero el hecho de como reitero si al momento del escenario que se dio en estas reuniones ya sea en el club labronáutico o ya sea en esa llamada telefónica que se hizo o ya sea en la cevichería esta de pescados capitales hubo una intervención directa una captura una detención producto de ese ofrecimiento por parte de quien en este momento hace esa defensa y obviamente no es así y en segundo lugar el hecho del nombre supuesto para que se hable de nombre supuesto y esto está en la legislación y está en la jurisprudencia del tribunal constitucional es que se tiene que haber inventado un nombre se tiene que haber construido una identidad es decir no llamarse Jarvis Colchado sino haberse llamado Perico de los Palotes Santos Palomino y se inventó un nombre se dio un DNI se le asignó un número de la seguridad social se inventó un número de cuenta en una cuenta bancaria etcétera etcétera y eso no es así entonces Jarvis Colchado interviene en esas reuniones como Jarvis Colchado no hay ningún nombre supuesto ningún nombre inventado no hay una identidad supuesta que habla la jurisprudencia y la ley no hubo una detención inmediata al momento de que se produjo esa reunión y se reconstituyeron los hechos a partir de los cuales hubo ese ofrecimiento aparentemente ilegal por tanto vinculado eso a que era policía y que había una autoridad una autorización fiscal pues obviamente la respuesta cae de maduro si hubo a mi criterio desde la perspectiva legal y de análisis legal una constitución válida legítima de la gente encubierto en tanto que como dicen ellos o al contrario de lo que dicen ellos no se necesitaba en ese momento una autorización judicial porque no hubieron estos dos supuestos ninguno de los dos ni hubo una detención directa como consecuencia de esa reunión en flagrancia ni tampoco hubo una intervención de colchado como un sujeto bajo identidad supuesta por tanto esa constitución es legítima y ya colateralmente a ello lo que hay que preguntarnos es estamos hablando de una persona que no sabía nada es decir cuando se produce una intervención de un agente provocador en lógica de un agente encubierto que además provoca el delito tenemos que hablar necesariamente de una suerte de estafa procesal es decir de una emboscada como dice esto es a un tonto le gana la voluntad a un vivo que le lleva al engaño para que a partir de ese engaño él caído en el engaño haga un ofrecimiento delictivo o cometa un delito instigado y determinado por el otro es por eso que él se daba una creación ex novo del delito es decir antes no iba a cometer el delito y a partir de la intervención de la gente que sí lo cometió entonces la pregunta es ¿cuántas reuniones hubieron? ¿Hubo una reunión? debiera haber habido solo una reunión hubieron tres o cuatro reuniones no solamente con Colchado sino con otro coronel que es el coronel Osang hubieron personas de las que se valió este personaje este sujeto ¿no? siempre con el debido respeto porque estamos hablando de personas que se gozan de todas maneras con la presunción de inocencia por eso no quiero referirme a nombres quiero referirme a sujeto A sujeto B si acaso y hubo una intervención a partir de una de una llamada de una de una instación es decir no fue Colchado el que lo buscó no fue Morán el que lo buscó fue al revés ¿no? entonces a partir y además también esta lógica como decía del tonto versus el vivo estamos hablando de un personaje que no solamente tiene muchos años de litigante es un abogado muy experimentado ha sido fiscal ha sido coordinador de crimen organizado es decir una persona suficientemente ensayada y suficientemente mejor dicho entrenada en estas cosas con lo que yo creo siempre con el debido respeto y bajo unas lógicas de análisis absolutamente abstracto y formal de las cosas además porque he estudiado estos temas en su debido momento me permito en opinar que aquí estamos hablando creo yo de una constitución legítima de un agente encubierto y lo demás tendrá que evaluarse conforme se valian todas las cosas con argumentos de defensa y con argumentos también en ese sentido le agradezco por su tiempo doctor muchísimas gracias por estar aquí en Perú 21 de nada quien fue el doctor Miguel Pérez Arroyo abogado del coronel Harvey Colchado quien usted ya lo escuchó él ha puesto los puntos sobre las ies primero a ver lo último para empezar por lo último parte de su intervención el coronel Harvey Colchado actuó como agente encubierto en este caso de la detención que llevó a la detención del abogado Mateo Castañeda porque había un ofrecimiento por parte del abogado hacia el coronel para poder beneficiarlo si es que el coronel interfería en las investigaciones a favor claramente de los clientes de Mateo Castañeda quienes eran la señora Dina Boluarte presidente de la república y su hermano Nicanor Boluarte quien hoy está detenido y como muy bien reflexionaba el doctor Pérez Arroyo ¿Mateo Castañeda es un tonto? obviamente que no los que conocemos al doctor Mateo Castañeda sabemos que tiene una un largo currículum en el ministerio público y en el mundo jurídico en realidad entonces el doctor Mateo Castañeda obviamente no es un tonto y sabía cuáles iban a ser las consecuencias del ofrecimiento si es que obviamente todos los peruanos nos íbamos a enterar nos llegábamos a enterar el abogado Mateo Castañeda no es nuevo en esto pero bueno pues seguimos seguimos con las entrevistas aquí en Perú 21 TV porque este tema está que quema el ministro del interior Walter Ortiz se llama el ministro del interior si es que usted no lo sabe hemos cambiado tantas veces de ministro del interior que este último eliminó el equipo de apoyo policial que apoyaba al EFICOC al equipo de Marita Barreto entonces él ha dicho que elimina este equipo porque este equipo nació con una resolución trucha una resolución trucha que la dio el entonces ministro del interior Mariano González y por supuesto estamos aquí con Mariano González ya conectados para que nos explique por qué firmó una resolución trucha como ha dicho el ministro del interior Walter Ortiz pregúntenle a Mariano González por qué ha hecho eso dijo esta mañana Ortiz él dice yo hablo con la verdad tengo todos los documentos tengo todo el sustento más bien es González quien debe decir por qué firmó esa resolución hasta ahora no le dicen a él por qué lo firmó ahí está la injerencia política eso es lo que ha dicho Walter Ortiz doctor González cómo está bienvenido a Perú 21 TV buenas noches Oscar mire con toda claridad el señor Ortiz no sabe ni dónde está parado la resolución es una resolución que fue firmada el 18 de julio del año 22 y que a través de esa resolución se constituyó el equipo especial que no generó un solo centavo adicional al edario nacional es decir no implicó ningún gasto adicional al estado la creación de este equipo especial sino que los cuatro componentes de inteligencia y de investigación criminal iban a trabajar de forma conjunta y cada uno con sus propios recursos logísticos y humanos iban a hacer posible el apoyo al equipo especial de fiscales de lucha contra la corrupción en el poder ahora y no hay ninguna duplicidad de funciones porque única y exclusivamente este equipo articulaba para darle el soporte operativo y investigaciones y más bien lo que sí refleja en la disposición del ministro que actúa como mandadero de Boluarte es la voluntad de estropear la propia estrategia esta es una estrategia de fuerza conjunta o tarea conjunta que fuerza tarea además que viene realizándose de manera muy sólida y al fracturar uno de los componentes que es el componente policial lo que están dañando directamente es la estrategia es decir lo que se pretende es destruir todo el sistema digamos de 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 para tirarse abajo las investigaciones claro el ministro ortiz también ha dicho que este esta resolución que usted firmó no tenía el sustento de asesoría jurídica del ministerio del interior que falso falso eso es falso de oscar cuenta esta resolución si ustedes la verifican la tiene es pública además tiene dos dos vistos buenos uno es el de justamente el asesor legal el director de asesoría jurídica del ministerio interior y el el visto bueno del comandante general de aquel entonces el general Vera Yeren claro el ministro ha dicho que él asume la responsabilidad de desactivar el equipo de apoyo esto es una forma de inmolarse para que no llegue esto a la presidenta Dina Boluarte digamos que eso es lo que pretende pero bueno pues ya ya será cuestión de la fiscalía de la nación digamos que ha iniciado una nueva carpeta y que determina las responsabilidades penales que correspondan aunque evidentemente si pues hay responsabilidad del ministro claro que si doctor González a ver en estos momentos también está en cuestionamiento el trabajo que ha hecho el coronel Harvey Colchado en torno a o el trabajo que terminó con la detención de Mateo Castañeda abogado cercano a Dina Boluarte abogado de Dina Boluarte en realidad y cercano al hermano Nicanor Boluarte la acción de Colchado para convertirse en agente encubierto de su experiencia es una acción que va alineada a los procedimientos legales del ministerio público o es como dicen las personas allegadas a Mateo Castañeda es una es una celada es una lo embaucaron al doctor Castañeda las las técnicas las técnicas de investigación digamos para alta complejidad y no son técnicas nuevas sino son cosas ya trabajadas con anterioridad acá en el Perú y en todo el mundo tiene que ver pues con la digamos los agentes especiales agentes encubiertos coradores eficaces en algunos casos informantes confidentes como le llaman en la policía y también testigos protegidos en otros lugares inclusive hay colaboradores no imputados hay una serie de cosas pero concretamente en nuestro país lo que en esta modalidad hay dos formas de colaborar y convertirse en agente uno es el agente especial que es un civil es una persona cualquiera que decide colaborar y coadyuva el trabajo justamente de investigación y como el caso por ejemplo de la investigación inicial que había un agente y hay un agente Roberto que no sabemos cuya identidad es hoy desconocida y lo otro es el agente encubierto que necesariamente tiene que ser un miembro de la policía nacional que es el caso tanto de el coronel Lozano y el coronel Colchado y en ese sentido Colchado lo que ha hecho es ha utilizado una técnica que es muy conocida y conocida inclusive en el ámbito del crimen organizado de la lucha contra las drogas cosa que el mismo doctor Mateo Castañeda podía haber conocido en su época de fiscal pero yo si más bien tengo ahí un punto de vista distinto al de mucha gente o unos que han tratado de darle con todo a Castañeda y otros que han tratado de prácticamente decir que este uno se la ni uno ni otro yo creo yo creo que el señor Castañeda abogado de la señora Boluarde cruzó la línea pero más allá de eso y es una situación por la cual él tendrá que aclarar su situación ante la justicia creo que él no actuaba con un interés propio es decir ¿qué interés podría tener él directamente en esto? él para mí creo él actuaba en representación o por encargo de Dina Boluarte él actuaba en representación de Dina Boluarte por lo tanto yo creo que él lo que debería hacer es más bien tratar de encontrar algún mecanismo de colaboración para esclarecer los hechos porque a ver él no tenía ningún beneficio negociando con Colchado el hecho de la investigación sea del hermano o sea de la misma presidenta o el allanamiento o los roles o todo o sea él no se beneficiaba absolutamente en nada pero sí obviamente pues parte del del informe con el Colchado revelan ya indicios de que hay un pacto ilegal y probablemente con lo que se sepa después esa hipótesis se va a ver muy 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 reforzada es evidente porque la gente encubierta hace uso de técnicas de grabación de videos de algo y seguramente eso va a salir en su momento claro que es para poder respaldar obviamente lo que luego todos vamos a conocer toda la opinión pública va a conocer por diferentes medios porque también se critican las filtraciones pero bueno ese es otro tema doctor González a ver Ortiz el ministro del interior ha puesto en tela de juicio más allá de que su criterio ha puesto en tela de juicio su profesionalismo y su gestión en el ministerio del interior con estas declaraciones que le ha dado porque prácticamente lo que ha dicho es Mariano González ha venido a hacer acá ilegalidades eso es lo que concluimos nosotros después de sus declaraciones usted va a tomar alguna acción contra el señor Ortiz no es este a ver el señor Ortiz este no no tiene ningún ningún oficio no tiene vela en este tierra no es un actor de reparto acá la que está encabezando todo esto sin abolarte y más allá de las amenazas que se hagan en mi contra yo no tengo en absoluto que darles ninguna explicación simplemente yo he actuado conforme a ley constituido un equipo que ha dado muy buenos resultados en la lucha contra la corrupción he ayudado inclusive en su momento a que el binomio policía y fiscalía trabajen de la mano y de resultados y lo único que yo tengo es un compromiso con mi país y lo seguiré teniendo pues mientras Dios me dé vida y salud pero de ahí a escuchar estas tonterías de ciertos personajes digamos que prácticamente no saben ni dónde están parados no tiene mucho sentido claro claro que sí bien doctorado González le agradezco por su tiempo muchísimas gracias muchas gracias Óscar buen día fue Mariano González ex ministro del interior y creador o impulsor de la creación del equipo de apoyo policial a Lefico que se desactivó con una resolución de Walter Ortiz el ministro del interior de Dina Boloarte y bueno vamos a ver cómo termina esto porque Walter Ortiz se ha inmolado él ha dicho yo asumo la responsabilidad ¿hasta dónde va a llegar esa responsabilidad señor Ortiz? ¿qué es capaz usted de asumir al haber desactivado el equipo especial? ¿hasta dónde usted es capaz de asumir una responsabilidad que lo puede llevar a tener muchos problemas legales como los que ya lo está teniendo ¿no? porque la Fiscalía de la Nación abrió investigación por un posible delito cometido después de la desactivación del equipo especial bueno pues nos despedimos hasta una próxima oportunidad mi nombre es Oscar Quispa y por supuesto en la edición impresa de Perú 21 de este miércoles 15 de mayo más información más explicación más análisis y todos los detalles de lo que viene sucediendo en el país hasta una próxima oportunidad permiso